Luis Miguel, Miki, ok, Miki publicó un mensaje que sorprendió a sus seguidores en las redes sociales, tú sabes que él pues nunca publica nada que no sea profesional, ¿no? O sea, siempre está publicando cosas de sus conciertos, de su sold out, de todo lo que tenga que ver con los shows, pero no de su vida personal. Pero ahora sorprendió con una imagen que publicó en Instagram, este, con un mensaje que dice, ustedes mienten para vender, ¿ok? ¿A quién le dijo? Ustedes mienten para vender, es el mensaje que publicó, no explicó nada más, no hubo otros detalles, pero entonces la gente dice, ¿a quién les está diciendo ustedes mienten para vender? A ver, él, sabemos, hace muchos años dejó de dar ruedas de prensa, hace muchos años no da entrevistas face to face, él se ha manejado de una manera muy discreta, no sorprende mucho que ponga esa frase, pero pues se puso. Qué raro, ¿no? Sí, está raro, pues bueno, no la puso él, la puso en los que lo manejan, pero... ¿Quién maneja sus redes sociales? Avalada por él, obviamente, pero pues a qué se refería, ¿a qué ha salido últimamente? Pues lo del pelo fue lo último, ¿no? Que fue a una clínica capilar. Ajá, que ahí lo cacharon. Que lo cacharon. Y antes de eso, lo de... Lo de... El cucaracho. El rey cucaracho. Bueno, la novia. Lo de la novia, pero la novia ha estado tranquilo, ¿no? Lo del rey cucaracho, pues eso lo vimos todos, es un video. Ajá, pues quién sabe.